¡Suscríbete al canal! ¡Este es el camino! ¡Sí, y aquí vamos! Ahora es hora de comenzar esta fiesta. Esto es exactamente lo que quiero para mí este año. Estoy 100%. Bueno, creo que alguien tiene que hacer esto. La nueva amenaza se posa en el horizonte. Hoy mismo le dan la noticia al pueblo. Dr. Enrique Mirabal. No tienen ninguna razón para tener a mi papá detenido. Ustedes son mis guerreras. Minerva Mirabal Reyes. Se vio obligado a hacerse la misma pregunta que llevaba haciéndose desde que se separó. ¿Cómo he acabado así? Sigue desaparecida. Empiezo a pensar que hay algo raro en todo esto, ¿sabes? No sé, y si le ha pasado algo. Los celos, la ambición, el trabajo. Ni siquiera tengo tiempo para divorciarme. ¿Listo para marcharte? Ya lo creo. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Tienes carnet de conducir? La gente me mira. Salúdalos con la cabeza. ¡Hombre, hacia arriba! Han estrangulado a tres mujeres durante las últimas dos semanas. Seguirás escribiendo sobre moda. No vas a cubrir un homicidio. Creo que los asesinatos están conectados. No te llamo en una hora, dásela a la policía. Loretta. Hay más de un lunático ahí fuera y vas a hacer que nos maten. I came here to focus on myself. This could be a life-changing opportunity. I need to find my own story. Are you going to be okay? I can handle it. What is this? Am I dreaming? This is a dream. You're not crazy. Whatever this is. Ser médica con 16 años es como tener un superpoder. Doctora Kami Aloha, ¿puedo hablar con usted? Mañana tendré mi primera cita con Walter. Hola. Hola. Divertido. Hola. ¡ Yo chico. Ahora de mí. Tiene que spite de yo. Para verачila.